¿Por qué no miras los de la parada? No, estos no los veía Son los que yo te decía Allí hay cuatro o cinco Yo veo cuatro, uno allá, dos aquí Uno que está allá y allá está Yo de aquí nada más veo dos La otra está más para allá Ah, sí, 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 ya los vi Hay dos allá y uno en la rama aquella Hay cinco ahí, yo veo cinco Ajá Uy, Marimar, te lo perdiste, Marimar Mira, ay, poesiosos Pero pásale Pásale Los monos de conquista campesina O sea, ahí es donde los vieron con mi papá Creo que sí, era un palo Pero como estaba seco entonces Tenía poquita ojo Pero a mí no se quisiera sacar otro Y tiene una roca Gracias por ver el video